Muy buenas, rolleriños y rolleriñas, bienvenidos a mi casa y bienvenidos a esta décimo novena y ahora sí, última sesión de Cult Taroticum, que sabéis que es la campaña que llevamos jugando, yo creo que no hicimos un año, pero bueno, ya por lo menos yo creo que, pues es que ahora mismo no recuerdo, pero tal vez 6-7 meses que llevamos jugando tranquilamente y como cada día no falta nadie, mis queridas jugadoras vamos a empezar en primer lugar por el gran Óscar Peña, que hoy nos va a interpretar por última vez al señor Asher Johnson, ¿qué tal Óscar, cómo estás? Y, pues nada, un poco nervioso por este final de campaña, un poco triste, un poco emocionado, es un baño de emociones, pero bueno, sobre todo contento de estar en esta mesa con estas compañeras y contigo. Espero estar a la altura de ese baño y de esa inestabilidad de emociones, pero yo creo que va a salir muy bien porque tenemos en nuestro equipo, como siempre, ahora mismo ya, bueno, recibí una llamada de un número estadounidense, no sé si sería el propio Elon Musk, pero nuestra queridísima María, que va a interpretar por última vez a Charlie Stockton. ¿Qué tal María? Muy bien, un poco triste y nada, intentando disfrutar las últimas horas de este regalazo que ha sido jugar esta campaña con esta mesa y que se ha llenado de momentos súper épicos y de recuerdos que no se me van a olvidar en la vida, así que nada, a ver qué tal, a ver cómo acabamos. Y hablando de no olvidárseme en la vida, aún recuerdo el primer día que jugué con ella y espero que nunca llegue el último, nuestra queridísima Bea, que interpreta a Ashley Gray. ¿Qué tal Bea, cómo estás? Ay, es que pues lo que han dicho es un mix de bien, mal, pero bueno, eso es bueno porque entonces ha habido un camino y si sentimos es porque no somos plantas, así que así estás emocionas, así que pues prefiero, prefiero en estos momentos no ser un ficus y poder disfrutar de este último ratito, así todas juntas, así que bien, bien. Y por último, pero nunca menos importante, yo creo que en las oficinas de Twitch de donde es estrella, yo creo que ya la conocen, por la que interpreta muy bien los mensajes y las horas a las que se queda para jugar nuestra queridísima Yuffie que interpreta a Cristina Howland. ¿Qué tal, yo? Muy bien. A ver, cuando miro el título, ¿por qué lo miro? Cuando no lo miro, ¿por qué no lo miro? De verdad, eh. Estoy muy contenta de jugar esta campaña, me da mucha pena acabarla. Es que claro, ya solo nos queda la muerte dolorosa, ¿no? Esperemos que no provocada por ti, porque a este ritmo que vamos, esto puede acabar realmente en fraticidio, si se podría llamar así, pero bueno, esperemos que... Bueno, pero siempre podemos hacer otra cosa, jugar a otra cosa, ¿verdad? Por supuesto. Ahí lo dejo. Siempre podemos jugar a mi pequeño pony en esta última sesión, así un giro radical y que todo acabe bien, pero me temo que no sé yo si el final va a ser todo lo bueno que se podría en ese juegazo. Y saludar a toda esta gente que está aquí, a estas 22 personitas y a toda la gente también, por supuesto, que no me olvido de vosotros y de vosotras que nos habéis estado siguiendo en diferido, tanto en iVoox como también en YouTube, esa mayoría silenciosa de gente que nos seguís y bueno, en parte también, esto va para vosotros y para vosotras, que sois una parte muy importante de la comunidad. Y tampoco voy a empezar ahora con el resumen, porque voy a poner primero el vídeo y después vamos a hacer un pequeño experimento, estoy muy experimental después de acabar la campaña de Aegon y creo que puede salir bien para colocar a nuestras jugadoras en la posición de salida de este final, que va a ser esta decimonovena, última, definitiva, sesión de esta gran campaña, ya sabéis cómo se llama, Tarotico. Tarotico 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 De la vida de nuestros personajes, por lo menos desde que empezó su andadura en esta Londres de 1994 hasta el día 24 en el que estamos ahora. Pero recordad que la historia ya empezó 100 años antes, en 1894 concretamente, en la prisión de Sandburn. Y nuestro primer protagonista es Asher Johnson, que no siempre fue Asher Johnson. Podemos ver, o mejor dicho, oír una mano crujir. Un golpe seco y duro. Y el rostro de Michael, uno de los carceleros de Sandburn. Podemos verlo temido. Las miradas de terror de esos reclusos a su paso. Era respetado. Un rostro común para todos los que estáis aquí. Barclay, Anthony. Con esos ojos verdes, profundos. Con ese rostro marcado y duro. Con ese cuerpo espigado, atlético. Podemos ver cómo ese sol empezó a llegar a Sandburn. Ese sol que lo congelaba todo. Y cómo descendías poco a poco al infierno. Hasta que al final decidiste plantarle cara. Al que era tu jefe. Sin embargo, pagaste los platos rotos. Vemos una memoria borrada. Un nuevo cuerpo. Un nuevo comienzo. En este caso, un tono de piel incluso distinto. Vemos esas bocas de metro abandonadas. El olor a polvo. Vemos el rostro del pústulas. También vemos a esa niña. Esa niña que te acompañó durante tanto tiempo. Vemos esa cama donde dormías. También vemos el piso de Charlie Stockton. Y se nos calienta el corazón cada vez que lo vemos. Uno de los pocos amigos que se pueden decir de verdad. Conociste a Cristina. También a Ashley. La rarita. Ese camino entre los locos. Ese buen humor que poco a poco se fue rompiendo. Ese suelo ajedrezado. Con Cristina encogida. Y tú levantándola. En hombros. Desbloqueando la situación. También te vemos haciendo parkour. Saltando. Por el tejado de ese colegio. Y viendo por primera vez a Guaya. Pero lo más importante. Tal vez fue el final. El principio. Con Rupert Faraday. Robándole esa... Entre otras cosas. Esa pieza. De ajedrez. Volvisteis al pasado. Y tú siempre desconfiaste. De ese carnicero que pareció reconocerte. Poco a poco. Te fuiste convirtiendo en un guía para el grupo. Siempre con un ojo puesto en esa niña. Pero también en tus compañeros. Sin embargo. Tras volver a Ashley's. Y agarrarte a esos recuerdos. Empezaste a sufrir la falta de tus seres queridos. Empezaste a sufrir el castigo. Una llamada inquietante después. Y otra visita a Rupert Faraday. Y ese... Asher feliz. Ya no estaba. Ahora buscaba venganza. Quería recuperar a Miriam. Y alguien lo iba a pagar. Y volvimos a Sandborn con otro cuerpo. Pero... Con el mismo carácter que Michael. Una puerta. Un perro y una niña. Y la oscuridad. A la que te adentraste. Esa fue la historia de Asher Johnson. Pero no eres el único protagonista aquí. Tienes tres compañeros. Y uno de ellos... Es tu mejor amigo. Charlie Stockton. En otra época... Su nombre era William. Y no era precisamente... Alguien que gustase... De la confrontación directa. Le temblaban las piernas. Y algo más que las piernas. Sin embargo... Tenía un punto sádico. No era lo que parecía. Ocultaba algo dentro de él. Y a pesar... De las dudas... No tuvo ningún miedo al final a enfrentarse a Barclay. Descendió a los infiernos. Y ahí se apagó William. No sabemos si Charlie nació... Veinte, treinta años después. Un científico. Un hombre de números... De compuestos. Con un amigo muy variopinto. Un tipo de la calle. Todo lo contrario. El meticuloso, ordenado. Pero sin familia. Tu hija no te quería. O al menos eso pensabas en el fondo... De tu mente. Poquito a poco... Te convertiste en el cerebro... O por lo menos en la calma del grupo. Siempre buscando una explicación. Siempre buscando... Una respuesta. Pero poco a poco... Empezaste a notar la falta de alguien. La falta de tu hija. Que ahora no solo... No estaba por decisión propia. Sino que algo le había pasado. Por un momento pensaste en entregarte a la bebida... Pero sabías que no lo ibas a hacer. Solo jugaste con aquel vaso. Los hielos golpeando el cristal. Estuviste a punto de morir. Machacado. Atropellado. Destrozado. Pero esa valentía... Que tal vez a William le faltó en algún momento... Charlie la mostró. Esa caricia... De una mano fría. Poniéndote a su merced... Con sus encantos. Sobrenaturales a todas luces. Y una visita al pasado. Una letra... Que conocías... En un árbol. Y el despertar... De la realidad llamando a tu puerta... Con un golpe seco... Contra el suelo. Solo pasaron unos minutos... Desde que volviste a esa maldita cárcel. Y otro hueso se vuelve a romper. Pero ahora no es en la enfermería. Ahora volvemos por un momento... A ver caer el cuerpo de Bárbara. Desde gran altura. Y ese sonido de los huesos... Partiéndose en mil pedazos. No es hielo contra un vaso. Y vemos ese cuerpo. Tirado. Pero no estás solo, Charlie. Te acompaña el brazo de la ley. Que ahora soporta el peso del destino. Que es esa niña. Y siempre soportó el peso. Hace cien años. Era la mano derecha. De Barclay. Rick. El brazo ejecutor. A pesar de las dudas que tenía sobre su capataz... Él siempre respondía. Hay que hacerlo. Hay que ser fuertes. Seriedad. El sentido del deber. Pero al final hizo lo que tenía que hacer. Se enfrentó a su superior. Y lo condenó a años y años en el infierno. No sé si... Esa comisaría en la que trabajaba... Era un infierno para ella. Probablemente no. Pero ella sí lo era para sus compañeros. No la valoraban lo suficiente. Aunque sí tenía a alguien en casa... Que la valoraba. Habló en pasado. Pero no tendría por qué serlo. Perdió a su hermano... En ese lago. El agua se lo tragó. Y cada vez... Que una gota de agua se desperdiciaba... O iba por el caos equivocado... Alguien caía, aquella niña... Sangrando... Por las heridas abiertas en la ducha... Con su vida escapándose... Entre vuestras manos. Con Zack marchándose... Todos te dejan, Ashley... De una manera o de otra. Y tus compañeros... No lo han hecho... O espera... La que mejor conocías... La más cercana... A ti... También te abandonó. El sonido de un disparo... Rozando tu pierna y casi atravesando la tripa... Que llevaba... A esa hija de la magia adentro. La traición en el grupo. Y te dirigiste... A Sandborn una vez más... Con la esperanza... Tal vez... De que lo que dijo David Hans... No fuese cierto. Pero ese golpe... Contra el suelo... De Bárbara... Y esa niña... Que llevas en tus brazos... Y que ahora abre los ojos... Mirando al cuerpo... Incrédula... Mientras sujeta ese bolígrafo... Con las manos temblorosas y asustada... Eso sí puedes notarlo. Y no te va a dejar nunca esta niña. O sí. Pero falta una persona. Falta Christina Howland. Falta Harland. Como Anthony lo llamó... Mi querido Harland. Volvemos a escuchar la voz... Que retumbaba... Al final del episodio anterior. Te estamos esperando... Decía Anthony. Lo que nunca esperaba en un principio... Es que Harland... También se uniese a sus compañeros... Y lo traicionase... En la cárcel de Sandborn. Tampoco se esperaba... Que firmase un pacto... Con una entidad... Vamos a llamarlo así... Con Tiffany. Estoy seguro... Que tampoco se esperaba... Esa cercanía... Que tuvo con el grupo en sus inicios. Esas miradas... Con Asher paseando a la luz de la luna... Por los puertos... Por las Docklands. Esa unión... El sentirse querida... Aceptada... Pero lo que sí estoy seguro... Que esperaba en algún momento... Es que algo se rompiese... En Christina Howland. Esa fragilidad... Que había dejado atrás... Esa nueva confianza encontrada... Se quebró... Cuando una caja... Con la cabeza seccionada... De Tiffany llegó... A modo de regalo. Con ese consejo de Rupert... O más bien... Esa lectura del futuro... Diciéndoos que si... Anthony Barclay... Cae... Londres arderá. Tal vez esa duda... De que Anthony sea el mal menor... Y que esa hija de la magia... Solo va a traer problemas... Puede que incluso... Que Tiffany siga viva... Y solo él pueda dártela de vuelta. Y todos esos sentimientos... Están dentro de ti... Cuando apretaste el gatillo... Y casi atraviesas a Ashley... Cuando forcejeaste con Asher... Y tuvo que golpearte... Y cuando huiste... De ellos dejándolos solos... Al menos por ahora... Así es como volvemos... Al 24 de diciembre... De 1994... En la prisión... El hospital... El sanatorio... Sandburn... Os vuelvo a repetir algo... A medida que os describa... Las estancias... Puedo llegar a ser confuso a propósito... Imaginaros que en algún momento... Podéis estar viendo... Las celdas... El metal... El olor a óxido... De la sangre de la cárcel... Pero en otro momento... Podríais estar viendo... Paredes impolutas... Blancas... Acolchadas... Con pasillos de un hospital más actual... Si en algún momento tenéis dudas... Podéis preguntarme lo que necesitéis... Volvemos... A ver a Cristina Howland... De espaldas... Frente a la puerta... Del despacho de Barclay... Es la misma puerta de madera... Con ese... Cristal... Rectangular... Y la placa... El Alcaide... Y Cristina... Describía como abría la puerta... Y la cerraba... Tras de sí... Y en el momento en el que la cierras... Cristina... Notas por un momento... Que ese frío... Que empezaba a calarte los huesos... A pesar... Del gran sol... Rojizo... Que brillaba... A lo lejos... Se desvanece... Es un calor agradable... Como si estuvieses en una estancia... Moderna... Calefactada... Y delante de ti... El escenario es completamente distinto... Ves un despacho... Moderno... Con una mesa central... Con una mesa central... No es exactamente como lo recuerdas... De hace cien años... Podemos ver... Una lámpara... De luz... Eléctrica... Podemos ver una librería... Perfectamente limpia y ordenada... Y en la ventana trasera... Ahora abierta... Vemos... Un atardecer... Bastante bonito... El cielo sigue siendo rojizo... Pero es tranquilo... Delante de ti... Al otro lado del escritorio... Hay una silla... De cuero... Marrón... Y hay una persona sentada mirando... Por el cristal de espaldas a ti... A la izquierda de esa persona... A tu izquierda también... Al fondo... Está la puerta de esa sala que ya conocéis... Esa sala pequeña... Interior... Donde estaban las cartas... Has venido... La única que se digna a venir... ¿Barkley? Su silla se gira... Y empiezas a ver a una persona... Con una bata médica... Blanca... En la etiqueta... Lleva... Barclay... El distintivo... Jefe de organización... De Sanborn... Empiezas a ver su rostro... Su cuerpo... Sigue igual que hace cien años... Imponente... Atractivo... Unos ojos verdes profundos... Sin embargo... Hay algo raro en su rostro... Tal vez sea que tiene la nariz un poco más caída... O un pómulo algo más hinchado... Son detalles muy sutiles... Pero que tú puedes ver a la perfección... Cristina... Me alegra verte... Ya... Sabes bien a lo que he venido... Ha costado convencerte... Sonríe... Este labio no se le levanta tanto... Sé a lo que has venido... Pero quiero que tú me lo digas... ¿A qué has venido? A recuperar lo que me has arrebatado... A recuperar a Tiffany... Puedo hacerlo... Se levanta... Y es algo más alto de lo que lo recordabas... Puedo darte todo lo que me pidas... Y mucho más... No falta mucho para que Londres sea mía... ¿Qué quieres de Londres? ¿Qué quieres de mí? Empieza a bordear la mesa... Pero no acaba de bordearla del todo... Se queda a la mitad... Guardando una distancia prudencial... De Londres lo quiero todo... Que el infierno... Que Metrópolis... Que el inframundo... Que todo esté unido... En armonía... Solo busco la paz... Aunque no lo creas... Pero de ti, Cristina... Da un paso más hasta la esquina... De la mesa... Me encojo... Siente... Siente el miedo... Debe poder sentirlo seguro... Pero no voy a flaquear... Quiero que me entregues a esa niña... La que lleva... Ashley... Es importante... Que me la entregues a Ana y Salva... Y con eso terminará todo... ¿Por qué? ¿Por qué se supone que puedo hacerlo yo... Y no puedes hacerlo tú? ¿Me necesitas? Cristina, tira intuición... Mucha suerte... Mucha suerte... No pinta mal... ¿Cuánto tienes en intuición? Dos, creo... Oh... Entonces eso es un 15... Eso es muy bueno... Me puedes hacer dos preguntas... A mí... Como director de juego... Sobre esta situación... Las que tú quieras... Me necesitas... Es perfectamente válida... Y yo te tendré que responder... De manera honesta... Vale... Esa es una de las preguntas... Sí... Te necesita... Necesita a alguien... A una persona... Quien sea... De vosotros cuatro... Es... Primordial... Prácticamente... No... No el cien por cien... Pero ponle un ochenta por cien... ¿Me necesitas... Viva? Por ahora sí... La verdad es que sí que te necesito... Necesito... Necesito tu habilidad... Necesito tu astucia... Y necesito que la dejes en este despacho y te marches... Es lo único que quiero... A la niña... No me la va a entregar así como así... O lo sé... No... Pero tengo una idea... Te escucho... Ellos también quieren algo... Por eso están aquí... Yo puedo hacer que estés cerca de ese algo... Solo tendrás que esperar el momento adecuado... Sabrás cuándo es el momento adecuado... Quiero saber que me vas a devolver a Tiffany... No voy a actuar... No voy a hacer nada... Hasta que no sepa... Que Tiffany volverá a estar aquí... ¿Gustina? ¿Qué estás haciendo? Vamos, llámese ese truquito... Pórtate bien... Tiffany te está escuchando... Miro... Un abrecartas... Que tiene encima de la mesa... La vena del cuello... Ves como se está hinchando... Poco a poco... Tiembla mi mano... Estoy sudando... Te miro... Miro a Barclay... A la yugular... Pero sé que no puedo... Solo es un impulso... Bartry te mira... Y humedece... Sus labios con la lengua... Y la lengua es... Extrañamente afilada... Hacia delante... Notarías que incluso tiene algún... Pelo blanco... Y mira se abre cartas... Me voy a acercar poco a poco... Muy poco a poco... Al abre cartas... Pero no voy a dejar de mirar a Barclay... Voy a extender mi mano... Y le voy a coger... Muy despacio... Te lo enseño... Sin apartar mi vista... Hago un corte... Este no es solo un corte en la mano... Empiezo a bajar... Bajar... En cuanto... Empiezas... A cortarte a la altura de la muñeca... ¿Qué haces? Se acerca y te agarra... El brazo... ¿Qué coño haces? ¿Me has agarrado el brazo cortado? Sí... O el del cuchillo... El cortado... Bueno... Aparto el cuchillo con fuerza... Rápidamente... Con la intención de hacerle un cortecito a él también... En el brazo que me ha agarrado... Algo así... Y en ese momento vemos... Como este abre cartas empieza a moverse... Igual que se mueven... Las piernas de Asher Johnson... Que pisa en tierra... Vemos a través de sus ojos... Botando... Y de repente... La oscuridad nos come... Atravesamos el dintel de la puerta... Y pisamos... Azulejo... En cuanto das unos pasos más... La sensación de avance se pierde, Asher... Es como en estos sueños... En los que intentas correr... Pero no sale... No lo consigues... No avanzas... O avanzas súper, súper lento... No tardarás nada... Ni un segundo o dos en estar cubierto de oscuridad... Pero huele a óxido... A sangre... Escuchas... El cerrar de rejas... Algún lloro... Algún solloz al fondo... Algunos golpes secos... De porra contra hueso... Los conoces... Perfectamente... Mientras corría había una frase... Que no paraba de repetirse en mi cabeza... Era el carnicero... Era el carnicero... Y aquel hombre sin nombre... Que decía... Habéis estado aquí muchas veces... Si no lo recordáis... Se me está haciendo pensar que... Esto lo he hecho más veces... Ahora mismo no hay nada... Nada... Más en el mundo... Más importante... Que rescatar a Miriam... Pero si lo hago... Volveré a repetir lo mismo... Giro sobre mis pies... Tira alma... Asher Johnson... Te lo voy a comprar... Pero veremos si los dados te lo compran... Mucha suerte... De repente todo... Volvías a la normalidad... Como si el peso de tu cuerpo lo volvieses a sentir... Como si volvieses... A notar que... Estás pisando suelo... Que vuelven a agarrar tus pies... Y a lo lejos... Veinte metros... Yo creo que no los has recorrido... Ves el dintel de la puerta... Y vuelves a ver... Ese terreno... Por el que has entrado... La puerta de salida... Sin embargo... Cuando miras tu cuerpo... Con la poca luz que entra desde la puerta... Lo ves más... Gordo... Más fuerte... Por un momento... Tal vez sea un juego de sombras... Y detrás de ti... Escuchas el sonido inequívoco... De la cámara de tortura... Una de las muchas... En las que entraste... Que se abre... Y escuchas unas cadenas dentro... Como si alguien estuviera atrapado... Puedes avanzar... O puedes mirar... Lo que hay detrás... Miro por encima de mi hombro... Solo girando la cabeza... Tengo miedo... De lo que pueda ver... Y que... Me haga cambiar de opinión... Tendrías que asegurarte... De lo que estás viendo... En realidad... Lo has hecho así... Como... Que quiero que no... Hostia... Pero parece... Que hay alguien colgado... De unas cadenas del centro... Por las muñecas... Los pies no le tocan el suelo... ¿Es Barkley? Ni de coña... Corro... Corro y no miro atrás... Y cuando empiezas... A correr... Puedes hacerlo perfectamente... Más luz entra... Ves tu cuerpo... De Asher Johnson... Tú lo has querido... Dice desde atrás... Asher... Pero... Sé que esto... Me va a desgarrar por dentro... Y si... Conseguimos lo que consigamos... Si consigo sobrevivir... No me lo voy a perder nunca... Entiendo entonces... Que te das la vuelta... La vuelta y corro... Abandonas... La idea de salir de aquí... Y te adentras... Hacia el sollozo... Bueno... Voy hacia donde estaba Charlie y Ashley... Ah... Te vas de aquí... Me voy de aquí... Perfecto... Pues ese... Ese sollozo... Y ese lloro... Se apagan... Cuando das el último paso... Hacia el exterior... Y suena... ¿Sabes ese sonido? Cuando... Por desgracia... Un perro... Una hembra... Mata a un cachorro de los suyos... Cogiéndola por el cuello... Ese... Crujidillo... Pues ese crujidito... Es el que suena con tu última pisada... Cuando sales de allí... Y queda... A tu espalda... Me paro un segundo... Ese mismo sonido... Debe ser el sonido que ha hecho... Mi alma al romperse... Intento aguantarme las lágrimas... Pero se me ven perfectamente los ojos... Sigo corriendo... Y ves la imagen... Asher... Ashley Gray... Con la hija de la magia... En el regazo... La niña mirando fijamente a algo que ha caído... Del cielo... El cuerpo sin vida de una mujer... Y Charlie también está allí... Congelados... No pensaríais que os iba a dejar solas... ¿Verdad? Pongo... La mano... Charlie... Notas... Las yemas de los dedos... Agarrándote del hombro... Intentándote echar... Para atrás... O retenerte... Ahí donde estamos... No muy fuerte... Es una ligera presión... Yo estoy... Estoy rígido... Como un ladrillo... No parpadeo... Ni giro la cabeza... Y... Y no he visto a Asher acercarse... Tengo la... La mirada fijada en... En esa ventana... Y en el... Supuesto cuerpo que ha... Que ha caído de la ventana... Charlie... Me pongo delante... Para que no... Baje esa vista... Charlie... Hemos venido aquí... A acabar con esto... Y nos lo va a intentar impedir... De mil y una... Manera... Posibles... Tenemos que seguir... Y esa mano... Baja... Para atendértela... Esperando que... La tomes... No es cierto, ¿verdad? Dime que no es cierto... Esa no era mi hija... No puede ser... No... No lo es... Te miro a los ojos... Sé si me mientes... No lo es... No creo que lo sea... De acuerdo... Va a poner muchos impedimentos... Igual que ya los ha puesto en Londres... Hay que parar esto... En este momento Charlie... Estás escuchando la voz... De Ashley... Pero está como amortiguada... Ese sonido... Los oídos aún te pitan un poco... Ashley está enfrente de ti... No puedes ver el estropicio del todo... Pero tira por favor... Voluntad... Como un menos dos... Asher... ¿Recuerdas que las luces tintineaban un poco? En ese... En ese piso... Del que cayó Bárbara... Se habían apagado... Pero por un momento vuelven a tintinear... Y ves una figura... Desde donde cayó el cuerpo... De pie... Detrás del cristal completamente roto... Otro... Flick... Y ves una sonrisa en su cara... Otro flick... Y parece la cara de Christina Howland... Otro flick... No hay nadie allí... No hay nadie allí... No voy a caer... Evidentemente no soy el más listo... Con lo cual... En estas circunstancias... Voy a ir donde esté Asher... Y... Que diga Ashley... Y Charlie... Ahora simplemente estoy detrás de Charlie... Esperando que se gire en algún momento... No digo nada... Espero... ¿Qué sacas de Charlie? Un 14... Y tengo 2... Con el menos 2... Nos se queda en un 14... El esfuerzo para resistirte... Provoca un estado... Que se queda contigo... Hasta que te hayas tenido tiempo... De recuperarte... Sufres un menos 1... En las situaciones... En las que este estado... Resulta un obstáculo para ti... Yo creo que... Si te parece bien... El estado que te voy a asignar... Es que te sientes culpable... Con un menos 1... A la estabilidad... Ok... Porque a pesar de que no puedes ver nada... Ashley... O perdón... Charlie... Porque Ashley te está tapando... De sus piernas... Parece salir un pequeño... Reguerillo de sangre... Y la nota es más inflada... Como si estuviera... Como si hubiera ganado peso tal vez... Lo poco que puedes ver... Por la posición del cuerpo... Pero el resto lo tapa Ashley... Ashley... Mantengo la mirada... En tus ojos... No quiero mover la cabeza... Hay que terminar esto... Hemos llegado hasta aquí... Y... Y hay que terminar esto... De alguna manera... Vamos a acabarlo juntos... ¿Vale? Te doy la mano... Vale... Sigue mirándome... Y entonces... Voy... Como si fuera un baile... Girando poco a poco esos pies... Para que Charlie... Quede de espaldas... Totalmente al cuerpo... Me imagino que en ese momento... Verá a Asher... Cuando te giras... Te doy un abrazo fuerte... Como si llevara con un resorte... Aguantando todo este tiempo... Y te abrazo con fuerza... Me dejo ahora mismo... Prácticamente soy como... Como un muñeco... De repente doy la vuelta... La niña... Está aquí... ¿Está bien? Sí... Está envuelta en esa funda de cojín... Que Charlie... Improvisó... Como... Mantita... Le empieza a quedar pequeña... Vaya... Y está temblando de miedo... Lo notas... No quiere mirar... Pega... Su cabecita... O ya su cabeza... Contra tu pecho... Y tiembla como un junco... Vamos a seguir... Venga... Percierto... Me he acordado que tenía esto en la mochila... Eh... No hago nada con ellas... Es que no sé qué hacer... En ese momento... La niña se gira... Y te mira... Aún lleva agarrado ese bolígrafo... La pluma era, ¿verdad? Y mira las cartas... Abre mucho los ojos... Mientras... Te pide una gola mano... Joder... Al menos alguien va a ser feliz... A lo mejor sabe... A lo mejor las distingue... A lo mejor nos echa las cartas... No, enséñaselas... Ábrelas... No... Se las enseño... Las abro... Y en cuanto le acercas una... Ella le echa rápidamente la mano... Tan rápido... Como ese... Abre cartas... De Christina Howland se mueve... Y no tienes ningún problema en hacerle el corte... Porque en cuanto vas a hacérselo... Él mismo agarra... Él abre cartas... Con la otra mano... Y empieza a apretarlo... Mirándote a los ojos... Y ves... Como un bichito... Negro... Ni siquiera es... Tan grande como una mosca... Le sale... Del ojo... Y empieza a recorrérselo... La zona blanca... Hasta que se vuelve a colar dentro de su piel... Y notas como la sangre... De su mano... Que cada vez aprieta más... Empieza a bajar... Por su brazo... Y también empieza... A bajar por el tuyo... No puedes matarme... No puedes hacerme daño... Joder... Como tengo que decírtelo... Tráeme a esa niña... No quiero hacerte daño... Barclay... Aún no... Noto... La sangre como baja por mi brazo... La sangre de Barclay... Es de un color extraño... No es... No es como la mía... Es roja pero... Pero prácticamente negra... Muy, muy, muy oscura... Es como si estuviera... Coagulada... Empieza... A mezclarse con la mía... Veo como... Dentro de mi brazo... Empieza a subir ese color... Las venas se me tiñen... Por completo... Y me empieza a llegar hasta el cuello ese color... Mi brazo arde... Arde... Arde como si estuviéramos en el mismísimo infierno... Me miro el brazo... Asustada... Se mueve... Por dentro... Empiezo a notar bultos... Es como si me fuera a estallar el brazo... Miro a Barclay a los ojos... Que me está agarrando con todas sus fuerzas mi brazo... Mi brazo empieza... A quedarse... Blanco... Tengo toda la sangre acumulada en la cara... Y en ese momento de su boca... Sale la lengua puntiaguda... Larga... Hileras de babilla empiezan a caer al suelo... Sale... No te quiero exagerar... Pero... Cuarenta centímetros tal vez... Y empieza... A acariciarte... La cara con ella... Te da una a la metada... De abajo a arriba... Eres tan insaciable como ella... Y acabarás como ella... Si no cuidas a ese genio... Cierro los ojos... Noto... La cara... Húmeda... Noto calor en todo el cuerpo... Es como si me fueran a estallar las venas... Abro los ojos... Respiro... Y le miro... Y tiene la cara normal... Los ojos verdes... No hay rastro de esa lengua... Respiro... Me toco la cara... Está seca... Pero miro mi brazo... ¿Mi brazo sigue igual? Dímelo tú... Tengo una cicatriz... Desde la muñeca... Hasta el codo... Había hecho el corte... En dirección a mis venas... Estaba sangrando... A borbotones hace un momento... Pero está cerrada... Aunque no tiene un color... No tiene un aspecto demasiado saludable... ¿Eh? Y te enseño el brazo... Ahora tienes que cumplir tu parte del trato... Y tú la tuya... Sonríe... Mientras vuelve... A su sillón... Ya puedes salir... Dice... Y con un giro de muñeca... La puerta... A su derecha se abre... Cojo el abre cartas... Me lo guardo... Nos veremos... Barclay... Y antes de que te des la vuelta... Ves por el lintel... De la puerta una figura... Conocida... De mujer... Entera... Cuídate... Cristina... En ese momento... Sé que no es ella aún... Aún no... Pero lo será... Camino... Hacia ella... Con la intención de atravesar... Esa sombra... Y en ese momento... Barclay dice... Y tu cuerpo se congela... A unos metros de ella... Dos metros... Puedes olerla... Huele... A Tiffany... Tiene que ser ella... La miro... Con profundidad... Sé que Tiffany me devuelve la mirada... No puedo hablar... Estoy completamente helada... Pero la noto... Noto su perfume... Y sé... Que si... Ella observa... Mis ojos... En lo más... Profundo... Podrá ver que estoy suplicándole ayuda... Que todo esto lo hago por ella... Que la quiero... Y que... Me enfrentaré... A quien... Y a lo que haga falta... Con tal de que vuelva a estar conmigo... Y esa última imagen que vas a ver de ella... Es como te mira... Directamente a los ojos... Y mira un momento hacia abajo... Separándose... Una pequeña gargantilla que tiene... De tela... Y ves un corte en el cuello... Muy similar al que tú tienes en ese brazo... Mientras se adentran las sombras... En el ala médica... Dice Barclay... Te he dejado una sorpresa... La chica... La que está embarazada... Cierro la puerta... Cierro la puerta... Y esa puerta se cierra... Pum... Y vemos... A través de unos ojitos... Que uno ve muy bien... No enfocan del todo... Con una carta en la mano... La carta es a Fariel... La del hombre... O el ser... O la mujer... Arrancándole... La cabeza de un mordisco al niño... Y por lo menos... Tú Ashley... Notas... Como la hija de la magia... Mira a Asher... Mira la carta... Y su rostro... Es de auténtica pena... Estas cartas... Estas cartas... Fueron las que cogimos... ¿No? Sí... Cuando le devolví la baraja... Se me quedaron sin querer... Unas cuantas en el bolsillo... Me gusta... Tú sin querer... Teníamos guardada... La que se había... Caído... En el momento del disparo... A Cristina... ¿La quieres llevar? Yo... No voy a saber... Qué hacer con ellas... No sé si yo me acordaré... Bueno... Vamos juntos... Sí, claro... ¿Estás bien Asher? Sí... Se te da fatal mentir... Ya... Desde pequeño... Pero ya no hay vuelta atrás... Ya vamos a hacer lo que tengamos que hacer y... Marchémonos de este lugar... Le doy un pequeño apretón... En el... Antebrazo... Eh... ¿Habéis visto cuál es la carta? Vamos a ver... Es que no os dais cuenta... Que vamos a echar a esta cría ahí... A... A la boca del lobo... Charlie... Te fijas como la niña... Que ahora mismo... Efectos... De edad... Debe de estar ya cerca... De los dos años... Es un crecimiento anormal... Vale... Quiero que lo tengáis claro... Está cogiendo la pluma... Y está como intentando... Dibujar encima de la carta... Que tiene la mano... Y se la ve... Frustrada... Porque no puede... Cuando trata... De dibujar en la carta... La carta ya tiene dibujo... Y... La pluma no... No suelta tinta... Es imposible... No es una carta normal... Y parece frustrada... Hasta que tira la carta al suelo... Como la tiran los niños... Cuando algo no les gusta... Pase rápido... Una servilleta de los sándwiches... Algo... ¿Tienes un papel? Pase rápido... Sí... Tengo un papel... Me sujeto a la niña... Es... En el... En el regalo que tengo... Para Irene... Eh... Perdón... Para Cristina... Que nos ha puesto el nombre... En el... Zoom... Eh... Lleva pegado un cartel... Que pone... Para Cristina... Entonces lo arranco... Y se lo doy por el otro lado... Que está sin pintar... Cuando arrancas eso... Es como si... El sonido... De un fósforo... De una cerilla... Y empiezas a escuchar... El crepitar del fuego... A lo lejos... Parece venir del patio... Es decir... El edificio que tenéis ahora de frente... Si lo rodeáis por la izquierda... Llegaréis al patio... ¿Os acordáis? Empezáis a ver como... Por las ventanas... Se empiezan a asomar... Hombres... De todas edades... Desde chavales... Hasta algo más mayores... Y escucháis la voz... Que viene de la zona de despachos... Sale por la puerta... El bloque... El edificio que tenéis a vuestra derecha... ¿Recordáis? Al padre... Al padre... Aquel pobre hombre... En la cárcel... Parece desmejorado... Sigue llevando su hábito... Y su alzacuellos... Pero camina... Renqueante... Y su rostro parece... Deformado... De alguna manera... ¿Qué hacéis aún aquí? Dice... ¿Por qué no estáis haciendo vuestro trabajo? En el patio... Se acerca... Arrastra la pierna derecha un poco... Al caminar... Rick... Eh... Padre... Me agacho muy rápido... Para coger esa carta caída... Padre... Venga... Venga... Cuando se acerca... Y empiezas a verle el rostro... Ves... Que la mitad de su cara... Está casi... Quemada por completo... Tiene estas cicatrices de quemadura... Y toda la zona... De la comisura del labio derecho... Está sin carne prácticamente... Solo la une en dos o tres tendones... Le ves la mandíbula... Vamos... Hay que quemar a los problemáticos... Ya lo sabes... O Barclay se enfadará... Y no queréis que se enfade... Estamos... William y Michael... Discutiendo una cosa... Mira a la niña... Y... Te mira a ti... La giro un poco... Creo que esa niña... Barclay la busca... ¿Por qué la tienes tú? Porque se la vamos a llevar... Y vete a tu puto trabajo... Si no quieres que te reviente la cabeza ahora mismo... Y me acerco a él... Me quedo muy cerca de él... Vamos a ver a Barclay... ¿Quieres que le digamos que estás holgaceneando? Llamaremos al perro... Cuando dices eso... Empieza a mirarte... ¿El perro? No... No es necesario... Os acompaño a llevársela... Largo... Tira... Carisma con más dos... Más cuatro... Ya tendrías que tener mala suerte... Diez... Trece... Hace lo que le pides... Pero elijo que surjan complicaciones en el futuro... Vale, vale... Ya me voy... Pero que no estéis allí... Se podría descontrolar todo... Y... Yo no... No... No puedes venir conmigo... William... Aunque sea... No me fío de esos... Cada vez hay más por las ventanas... Todavía vas a cobrar de Michael... Venga, hombre, tira... Agacha la cabeza resignado... Y empieza a caminar... Arrastrando esa... Pierna... A todas luces muerta... Parcialmente... Y mira... Hacia atrás dos o tres veces... De manera desconfiada... Mientras... Esos ya veinte, treinta... Que veíais por las ventanas... Empiezan a escabullirse... Y probablemente... La hayáis mandado a una muerte segura... O no... No lo sé... Pero se pierde... Por la esquina... La niña... Te pide... La tarjeta que llevas, Asher... Nos vamos a meter en el infierno... Y esta niña dibujando... Será por algo... Podríamos haberle comprado algo... Pero claro... Al tiempo de ir a comprárselo... Se ha crecido... Y se ha pasado de moda... Venga, vayamos... Entiendo que se lo das... ¿Verdad, Asher? Sí... Lo coge... Y su cara es de ilusión... Por desgracia... Una niña de dos años... Aún no puede pintar... Con gran claridad... Pero empieza a intentarlo... ¿Veis como lo primero que hace... Es intentar escribir abajo algo? Se le escapa... Lo intenta... Una A... 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 Dice... A... Y empieza a dibujar... Entretenida en el regazo de Ashley... Pero cada vez pesa más... Vaya, por Dios... ¿Qué vamos a hacer? ¿Bajamos? ¿Dónde las cadenas o arriba? ¿Dónde pusimos las cartas la otra vez? Estaban en el cuarto... Al lado de... El despacho de... Con las llaves... Con las llaves... Con las llaves que estaban colgadas, sí... Pero si aparecemos con la niña... Es eso... Mucho me temo que veamos la escena de la carta representada... y solas no la vamos a dejar o sea que al ritmo que va a lo mejor vamos más como en la cabeza a todos me la he hecho un ojo tú tienes algo de idea mientras está pintando de gordita te mira y vuelve a mirar la carta la mirada fue de no me molestes pronto empieza la adolescencia eso lo pienso qué dirección tomar decisiones decisiones o esperaréis ahí fuera una respuesta yo por mí subiríamos a enfrentarnos ya abajo está la mujer esa que debe ser muy poderosa que está atada con unas cadenas muy poderosas que no sabemos cómo romper ella a lo mejor también sabe qué hacer con todo esto a ella se le cayeron las cartas bueno pues tampoco tiene que ser muy buena que digamos lo mismo nos manipula para que jodamos a barclay empieza a jodernos ella en cuanto entremos por la puerta en el despacho de barclay nos quedamos sin niña y me temo que sin sin método para deshacernos de él vamos niña escribe venga lo siguiente que veis es como ya escribe una ene como me cuesta mucho evidentemente ángel quieres que te ayudemos a poner ángel o lo tienes que hacer tú empecéis a escuchar a lo lejos como barullo de una turba en esa zona del patio el fuego se aviva ya casi veis restos de una llama asomando parece que hay diversión ahí atrás locura gritos o nos movemos o nos quemarán a nosotros también venga vamos para adentro Ashley Charlie y Ashley os dirigís hacia el edificio de oficinas independientemente de que decidáis ir hacia arriba o hacia abajo ese es el camino a coger correcto sí empezáis a alejaros de lo que parece ser a todas luces una turba creciente y no parará uno de los últimos gritos que se os hiela la sangre cuando lo escucháis parece venir del padre se ahoga muy rápido pero Cristina mientras Asher, Charlie y Ashley se cuelan en el edificio de oficinas en el edificio administrativo fuiste tú quien empujó a Bárbara o no es una pregunta muy trampa esa tú decides y a partir de ahí yo actúo estoy arriba estoy arriba en esa ventana si he hecho eso no soy consciente de ello estoy mirando por la ventana asomo la cabeza y ahora escuchas una silla de ruedas moviéndose te encuentras en esta especie de sala de hospital una cama vacía el cristal roto y el cuerpo de Bárbara en el suelo en tus manos no parece haber signos de lucha pero tal vez no hayas tenido que hacer mucho aunque si te notas más vigorosa más fuerte me giro y veo quién es la persona que me está visitando ves a un hombre atado en una silla de ruedas de pies y de manos parece golpeado machacado y en su frente tiene marcado a cuchillo el nombre ¿qué es? Zack lo observo tú eres mi regalo abre sus ojos marrones completamente asustados notas como le tiemblan las piernas mientras te mira es como si viera algo raro en ti quiere hablar pero no puede empieza a orinarse encima ¿te doy miedo? Zack empieza a tratar de mover las manos y el cuello y la cabeza respira fuerte le cojo la cara aquí has venido trata de gritar ¡Arri! 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 empiezo a... me estoy poniendo bastante nerviosa vamos a ver lo que quiere Barclay es bastante evidente pero miro la cara de Zack le miro a los ojos y veo a Tiffany reflejado en sus ojos no puedo hacer esto me giro ardo estoy que ardo ojalá fuera Barclay y lo reventara aquí y ahora pero Zack suéltame escuchas unas patitas llegar unas patazas más bien que te... que te calles le pego un revés ¡Ayuda! cada vez empieza a poder gritar más ¡Ayuda! Ashley tira razón o percepción mejor dicho no te voy a dar ningún modificador ¿vale? yo solo lo que te salga ¿vale? ¿no puedo oírte? tu preciosa voz ya 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 es un 18 ¡Ay! ¡Qué bien! no lo puedo haber guardado para otro momento mira no solo escuchas ese ese ruido sino que identificas perfectamente que es Zack y sabes perfectamente más o menos ubicarlo de donde viene ¡Ayuda! ¡Ayuda! empieza a gritar cuando cuando veo que grito le voy a clavar el abrecartas en la pierna para que Ashley vea lo que tiene ahí y voy a desaparecer de allí y en ese momento ¡Fuck! se lo clavas ¡Noooo! empieza a gritar como un poseso Ashley arriba en el piso de arriba en el otro edificio está gritando es descarnado he retenido a Charlie así que igual que hice antes vuelvo a pensar para mí misma que es otra trampa que no es verdad intento permanecer con Asher y con Charlie agarro fuerte la mano de Charlie vámonos por favor venga 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 vamos para dentro ah ya abro yo la puerta pasar 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 vamos os habéis dirigido hacia el despacho de Barclay ¿es eso lo que he entendido? no vais para abajo ¿verdad? recordad que tenemos primero en el piso directamente inferior está la celda de castigo las celdas de castigo y como un cuarto de guardias que había ¿recordáis? y abajo de todo si estaba ese sótano vale Ashley me vas a tirar voluntad y te voy a dar un más dos por haber detenido antes a Charlie y por mantener la calma en una situación parecida te va a tener que salir muy mal para que no hagas lo que tú dices pero te podría aplicar un estado van 10 12 y más 2 tuyos me has dicho 14 muy bien ¿qué te parece si te enfadas? aunque sea un poquito por dentro por lo que está pasando ¿o te asustas? me enciendo se me agota la paciencia bien pues ponte menos una estabilidad y el estado enfadado ya veremos después qué pasa empezáis a bajar esas escaleras mientras Christina Howland escapa corriendo del lugar y deja probablemente desmayándose del dolor tras dos o tres gritos más a Zack en esa silla bajáis las escaleras y todo está más oscuro las celdas de castigo ahora no son tal es como si las paredes estuvieran más limpias aquí acolchadas son cubículos de aislamiento de un ala psiquiátrica en el momento en el que pisáis ese nivel solo os quedaría volver a bajar las escaleras sin embargo de dentro de la celda más al fondo quiero que os imaginéis que antes de poder bajar os enfrentáis a un pasillo largo al que le daríais la espalda si bajaseis ¿vale? es decir si seguís bajando ahora antes de bajar al último nivel dejaríais el gran pasillo a vuestra espalda a la izquierda y la derecha de ese pasillo hay puertas con un pequeño ventanuco arriba de cristal las típicas celdas de aislamiento psiquiátrico ¿vale? para que os hagáis una idea no hay nada de raro en ellas hay tres en un lado y tres en otro la del fondo a la izquierda ¿ashley? joder es la voz de maria en verdad la puerta se abre y vemos como se asoma por el lintel de la puerta mirando primero a un lado y luego a otro completamente asustada descríbenosla tú ¿cómo es? marian he visto cientos de veces la cara de marian al pasar porque siempre está con una taza de té rojo humeante incontables arrugas y debería llevar gafas pero en este momento no las tiene los pelillos los intenta agarrar con un par de horquillas pero son entre blancos y grises y se les salen son la mar de revoltosos es imposible por mucho que pongas todo toda esa cabeza llena de horquillas poder agarrarlos y tiene las manos tan suaves como su voz como ese saludo por las mañanas ¿ashley? ¿dónde estoy? lleva un un traje de enfermo típicas sabanas blancas se asoma al pasillo no era real ¿qué? me ha traído David se suponía que me iba a acompañar a casa no existes Ashley empieza a caminar por el pasillo Ashley sácame de aquí por favor iba a retroceder pero le aparto la mirada para proseguir por nuestro camino ¿ah sí? estaba esperando que diera un paso cuando da un paso te cojo de un brazo y tiro de ti no es real no es real está jugando con nosotros ni Zack era real así así céntrate en la niña olvídate lo demás ¿por qué? ¿cómo? el saludo por las mañanas el té claro que soy real Ashley ¿qué dices? me paro por un segundo me paro y me vienen decenas centenares de imágenes me cabreo si puede ser aún más por rechazar a ese Zack porque por un momento mi mente quiebra y dice y si es verdad si toda esta mierda es verdad se abren el resto de puertas pam 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 ella se queda completamente congelada a mitad de camino un tipo rapado delgado completamente huesudo se asoma por la puerta la que tiene a la derecha ahora mismo Mario vámonos así no vemos como Marian se pega a la pared y este tipo ¡partil! le grito déjalo ya deja de jugar ya hemos venido ¿no? y se escucha no 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 por ese pasillo estás de espaldas Ashley seguimos nuestro camino sí todos estáis de espaldas o alguien queda a ver lo que pasa en ese pasillo no se no os evitaré para nada que bajéis solo pregunto si alguien va a echar un vistazo Ashley cae por un momento y creo que yo también creo que aquí el más imprescindible soy yo con lo cual voy a dejar que baje Ashley y Charlie y me voy a encargar de proteger a esa niña aunque sé lo que me va a pasar entiendo que vas a tratar de proteger a Marian que es la mujer es la recepcionista ¿no? ¿te acuerdas? la recepcionista la niña ¿no? que tenemos ahí delante sí bueno Marian es la señora mayor claro Marian es la bueno entiendo que era así ¿no? era la que querías introducir ¿no? era la la que había desaparecido de la comisaría tengo que ver su hermana no, no, no para abajo para abajo vale, vale vale yo estaba flipando vale, vale vale y no echas un último vistazo bájase a mirar ¿correcto? sí sí y cuando empezáis a bajar y el frío vuelve a calar los huesos escucháis primero un golpe contra la pared ¡pum! ¡Aslea! y notáis como carne desgarrándose y salpicadura de sangre parecía muy real Aslea Aslea céntrate en la niña en la niña tenemos que centrarnos en la niña y ver qué hacemos sigue con la carta la lleva avanzada ha escrito Antropo y está con la última letra pero en cuanto notáis otro desgarro de carne arriba esta vez más lento como si fuera masticado el suelo empieza a temblar empiezo a tatarear una canción para no escuchar esa canción que suena arriba o sea la canción los ruidos que vienen de arriba toda la vida es más grande es más grande que tú y 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 tú me río por un momento porque me parece que el que tendría que estar dentro de una de esas salas de locos tendría que ser Aser por ponerse a cantar en un momento como este entiendo que por qué lo hace y después de una pequeña risa lo empiezo a seguir nos debemos un concierto y esa música calma los nervios distendido por un momento antes del gran final habéis decidido y hace bajo pero han caído muchos por el camino reales o no esa es la pregunta y empezáis a tener un recuerdo muy incómodo recordáis ese descenso al infierno el primero y el único que vivisteis cada vez más muertes cada vez más vida y cada vez ese sol más alto y ese vaho que empezaba a salir de vuestras bocas que ahora sale de la de Charlie y el suelo más inestable y la luz que viene de fuera más rojiza y la niña nerviosa parece querer apurar y se equivoca en la última letra te pide que la bajes venga gordita y me agacho entre esos temblores venga y trata de ponerse de pie y al principio no lo consigue pero después le tiembla un poco las piernas y aguanta y empieza a dibujar la S Antropos y empieza a gravartear el nombre está puesto falta acabar de dibujar la carta y ponéis el último pie en el último escalón y el suelo está prácticamente helado otra vez y en la puerta un vao sale fuerte haciendo guardia ¿quién creéis que está? gira la cabeza ese gran danés ese dogo esa mezcla está más negro de lo normal solía ser gris y sus ojos son negro azabache está sentado en las cuadernas traseras las patas de delante firmes y gira la cabeza y os mira Asher puede ser que Miriam llevase un colgantito algo por el estilo tal vez un colgantito de oro pequeñito de oro no en la calle dorado sí ojalá te apuras bisutería el perro se relame mirando para vosotros y un poco de baba le cae podéis ver parte de sus dientes tiene manchadito de oro doradito perdón se pone de pie y os da casi la cabeza probablemente hasta el pecho de Ashley un poquito menos ¿no parece que os vaya a dejar pasar esta vez? mira a la niña sus ojos están llenos de inteligencia este no es un perro cualquiera ya lo sabéis y te mira a ti Ashley mira a la puerta y a la niña otra vez Ashley notas como te estoy posando la pistola en la mano muy despacio me acerco hacia el perro he percatado de lo que hacen ¿con qué intenciones? primero es distraerlo para que no vea lo que está haciendo Charlie y no nos va a dejar pasar así que seguramente querré arrancarme la cabeza y yo querré arrancarle los putos ojos si puedo antes de que lo haga te propongo dos vías dos vías de actuación o directamente vamos por la violenta que también servirá obviamente de distracción que mejor distracción que esa o actúas bajo presión si actúas bajo presión y lo consigues con un 15 vas sin hacerlo violentamente vas a conseguir distraerlo lo suficiente para que Ashley o Charlie puedan disparar pero si fallas te superará y se abalanzará contra uno de tus compañeros o puedes entablar combate directamente y jugárnosla a eso hemos venido a jugar voy a actuar bajo presión vale entereza entonces evidentemente con un éxito parcial no tampoco será algo brutal pero bueno con el 15 o más lo tienes hecho snack eyes vale esto es lo que va a pasar y va a ir ser muy rápido Asher este perro es más inteligente que tú bastante más y te ha visto a leguas y sabe que tú no eres el objetivo te va a ignorar y va a lanzarse directamente a por Ashley esto es obvio vas a tener que evitar el daño Ashley te puede ayudar por supuesto tanto Asher como Charlie en la tirada y esto es lo que va a pasar voy a ser muy sincero si consigues evitar el daño con la mejor tirada o sea sales completamente ileso con 15 o más podréis incluso colaros en la en la habitación antes de que y podéis cerrarla y encerraros ahí vale eso es el bote gordo el premio gordo si hay un éxito parcial vale voy a ser bastante heavy en las elecciones que te voy a dar y si hay un fallo el perro le arrancará la mano a la niña la que lleva la carta esas son las tres opciones así que mucha suerte primero hacemos las tiradas si os parece y luego describimos la escena vale primero Charlie y Asher decís cómo intentáis ayudar a Ashley con el con reflejos por ejemplo supongo que será o con fortaleza más o menos con estas cosas y me hacéis una tiradita si conseguís de un 10 a un 15 le vais a ayudar si conseguís un 9 la vais a cagar según me estaba pasando la mano como estabais hablando la pistola le he dicho a Charlie cógela y entra y después todo ha sobrevenido muy muy rápido vale pues tiro ¿no? yo he sacado un 13 en ayudarle vale pues eso le va a dar un más 1 a Ashley Gray ¿y Charlie? un 17 en ayudarla pues eso te va a dar un más 3 vale entonces vas a tener un más 3 a la tirada de reflejos tengo un 1 así que es un más 4 mucha suerte Ashley Gray joderme la mierda vale 10 es un 10 pues por 1 por 1 uff durísimo casi casi tenemos un lío aquí vale esto es lo que va a pasar tú le dices eso a Charlie y Charlie tiene la pistola todo estaba tranquilo Asher se estaba acercando al perro os había adelantado vosotros estabais hablando la niña a tus pies Ashley dibujando Charlie te habla tú le hablas demasiado foco de atención un perro tan grande no puede moverse tan rápido pero no lo necesita en cuanto Asher da un paso en falso el perro salta con las dos patas delanteras y tira Asher al suelo se apoya en él lo pisa zancada grande y automáticamente vemos esas fauces abrirse con unos dientes pero en pico al completo como si fueran de un tiburón la bestia se abalanza sobre ti y sobre esa niña es fuerte es inteligente pero ese cuerpo no es fácil de controlar la niña o tú Ashley tú decides la niña es demasiado bajita y con ese movimiento de espaldas mientras Charlie veremos lo que hace el perro salta contra ti lo primero que notas son como esas dos garras o esas dos uñas que tienes se te clavan y notas un pinchazo en los nervios que suben hasta el cuello y te lo bloquean por completo mientras caes hacia atrás y el perro al apoyarse con el peso aún hunde más esas uñas unas uñas negras y pum se pone encima de ti por un momento piensa girarse hacia la niña pero ya te tiene a tiro y en ese momento va a abrir la boca y acercarse a tu cuello para tratar de arrancarte la mitad de un bocado pero creo que alguien quiere ayudarte alguien inesperado pero tiene que conseguirlo no va a ser gratis Cristina te voy a dar un más cuatro te voy a poner muy fácil violencia 13 ¿no? a no ser que tú tengas más no tengo cero 13 voy a dejar que hagas lo que querías lo vas a narrar tú pero tendrás problemas más tarde me lo guardo como con Asher que eso es lo más divertido narranos qué pasa Cristina cuando el perro tiene las fauces abiertas de par en par en la cara de Ashley una especie de lanza os fijáis si es la pata de una silla que está arrancada y con todas las astillas metálicas atraviesa la boca las fauces del perro se clava en su garganta me quedo mirando a lo lejos no quiero que veáis no quiero que me veáis simplemente voy a desaparecer me voy corriendo y solo podéis ver mi silueta y mi pelo largo y oscuro como desaparece a través del pasillo y no tardas ni un segundo en volver a notar ese temblor una muerte más y el sonido de metal chocando a lo lejos otra vez y rascando y recordáis por un momento en vuestras cabezas el flash de esas criaturas altas con cortes cuchillas por el cuerpo que le cogieron mucho gusto a esas celdas de castigo ¿os acordáis? ya vienen pero el perro cae hacia un lado sangrando una sangre densa y oscura encima de tu cuerpo Ashley Antropos dice la niña mamá y mira la puerta señala la puerta la puerta Ashley estás bien levanta a malas a penas a duras penas me incorporo con esos dos grandes agujerazgos que borbotean sangre por encima de la ropa me ayuda de Aser hay que abrir la puerta yo me encargo ¿el qué pequeña? ¿qué dices? sonríe mamá y vuelve a señalar la puerta está ahí dentro esa es tu madre y en la carta ya tiene dibujado lo que parece ser un bebé de hueso o una corona está casi terminada casi casi está hecha se va se va a la puerta y mira Asher venga va 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 a la puerta sigue la puerta abriéndola la abre sin problema Asher y esa poca luz rojiza que llega del cielo se abre camino hacia el centro de esta sala sigue exactamente igual pero con un olor apodrido con esas cadenas en las paredes con esas cadenas negras en el suelo y con esa mujer harapienta y anciana debajo de las cadenas mirando a la puerta y mirando a la niña ¿lo habéis hecho? ven niña y estira las manos y veis como la niña empieza a caminar como haría una niña de tres años caminando hacia esta anciana espera 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 sujeto a la niña no la dejo avanzar la niña se quiere liberar de ti ¿eres su madre? algo así suéltala ¿la suelto? ¿y qué? ¿y qué pasa? ¿y seréis libres? ¿y la niña? suéltala miro a Ashley no, 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 no la niña empieza a pisar a arañar Charlie no la dejo hemos venido a deshacer lo que lo de hace cien años pero no a costa de la niña ¿qué va a pasar? eso lo decidiré yo oh, ya vienen empezáis a escuchar las cuchillas yo estoy aguantando la puerta estoy así aguantando la puerta va a volver a empezar imbéciles saltada la niña ¿y qué le va a pasar a la niña? una única oportunidad Charlie carisma carisma ah, no tengo nada en carisma eso es 12 cuando la niña forcejea tanto contigo en ese preciso instante la carta se le cae de las manos y va resbalando por el suelo hasta que llega a la anciana que pone la mano encima de la carta y la agarra con esto tengo suficiente para mí pero no para vosotros ¿os acordáis cuando matasteis aquí? voy a ver cómo os destripan a todos y veis cómo se hace un ovillo entre todas esas cadenas mientras escudriña la carta y la niña cuando pierde la carta se siente como perdida y ya no tira tan fuerte pero quiere acercarse a la anciana tenemos otras tantas cartas hemos venido a antropos ¿qué? me agacho ¿qué quieres? Asher ¿cómo estás en la puerta? ¿de espaldas o de frente? Andas apoyado totalmente haciendo fuerza con las piernas como tu banca desde aquí arriba hasta casi tu hombro sale una cuchilla de forma elíptica atravesando la puerta no tienes prisa no tienes prisa joder ya están aquí yo me lanzo por la carta intento quitársela wow que tenemos más cartas ay ay bien bien vale vale wow pues vale violencia no actuar bajo presión venga con entereza y te la dejo robar si te lanzas puede que oh dios ¿cuánto tienes en entereza? uno nada doce ya doce lo haces pero dudas te retrasas o hay una complicación vale Ashley voy a dibujar bien la escena porque probablemente pueda ser la última Cristina lo mismo puedes entrar cuando tú quieras pero estoy por aquí fuera estoy viendo todo en realidad según como entres yo te haré hacer tiradas no te creas que va a ser gratis vale no 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 Ashley tú ahora mismo estás en el medio hablando con esta niña que parece querer ir a por esa carta parece inquieta no le tenía miedo a esa anciana al menos no de primeras vemos como Charlie se abalanza hacia ese hacia esa maraña de cadenas negras hacia esa anciana arapienta mientras Asher sujeta la puerta con todas sus fuerzas y una cuchilla grande así como forma de media luna que no me salía ha atravesado la puerta hasta casi cortarle el hombro pero se ha parado ahí y veis que la sujeta un brazo pero no hay empuñadura está unida al brazo como cosida la carne es una de esas bestias que os esclavizaron hace muchos años y parece que vienen con ganas Charlie actúas bajo presión voy a dejarte que te hagas con la carta pero elige las dos consecuencias que yo te voy a poner son esta mujer con sus afiladas uñas con sus dedos huesudos en el forcejeo va a ir directamente al punto débil o sea va a ir a mi fetiche que son tus ojos y probablemente quiera hundir los dedos hasta el fondo eso o te arriesgas a que la carta salga dañada si alguno de tus compañeros sobre todo Ashley no tiene suerte en su siguiente acción y nos dirigimos hasta el final así que pensadlo bien a efectos mecánicos quedarás inutilizado para cualquier acción que tenga que ver con la vista pero la carta saldrá sana o mantendrás tu integridad física pero la carta estará en peligro salvo la carta Charlie te lanzas y no ves nada solo ves un ovillo con pelos y calvas con ese pelo hilachado de color blanco y negro en cuanto te acercas notas el olor a azufre de las cadenas y empiezas a echar la mano cuando echas solo tocas un saco de huesos y ves el odio de esta mujer en sus ojos unos ojos de otro mundo y al mismo tiempo eran unos ojos muy parecidos al hombre olvidado y tantas fortes consigues la carta hacia donde la arrojas la intento tirar hacia atrás en dirección a Ashley por lo menos es lo que pretendo lanzas la carta y se desliza hacia Ashley y tienes la sensación de que probablemente lo hayas conseguido Charlie es como si por un momento la calma te invadiese cuando ves la mirada de esa niña viendo la carta y sabiendo exactamente lo que tiene que hacer y ves a Ashley sujetando la puerta ¿y qué piensas? me quedo mirando la mirada de esa niña y por un segundo me evado de toda la situación empiezo a tener una sensación de paz de calma y de haber redimido quizás parte de de mi vida y de mi pasado y de mi mal hacer con con mi hija y hago una última mirada a Asher le sonrío Asher ves la sonrisa de Charlie mientras una maraña de pelo y harapos sale de detrás de él con una mano le agarra el pelo y tira hacia atrás de la cabeza y con la otra coge sus manos esos dos dedos y se los clava arrancándole hacia atrás tirándole de la cabeza y hundiéndolo en los ojos mientras Charlie tiembla de dolor pero no estás muerto Charlie ni mucho menos podrás seguir peleando pero el dolor es terrible un líquido amarillento y tal vez parte cristalino empieza a salir de los ojos de Charlie mientras se mueve y como si fuese un cuervo esta mujer empieza a agazaparse sobre él a arrastrarlo hacia las cadenas como si lo llevase a su guarida Asher ¿qué haces? si suelto la puerta la van a abrir sí, claro lo tienes claro difícil decisión Asher, tal vez si sueltes ahora la puerta puede que salves a Charlie sí, pero si entra estamos todos perdidos seguiré hasta aquí hasta que uno de los hachazos me atine por supuesto Cristina ahora vais a intervenir mientras Asher guarda la puerta Cristina y Ashley intervendréis prácticamente al mismo tiempo para cerrar esta escena y probablemente la campaña así que yo voy a darle un dato a Ashley y después decidís ¿qué hacéis Ashley y Cristina Howland? ¿estamos de acuerdo? ¿hace falta que dibuje la escena una última vez? podemos hacerlo muy rápido ¿la tenéis clara? perfecto la niña en este caso en la maraña en el centro de la habitación casi en la oscuridad con esas cadenas negras está esta diosa de los olvidados arrastrando a Charlie como si fuera un cuervo como si fuera un puma o un tigre de las garras agarrándole los ojos y tirando para atrás de la cabeza hasta su guarida la carta golpea la pierna de la niña que ahora tiene un rostro ya casi parece más mayor otra vez sabe lo que tiene que hacer y está dispuesta a terminar la carta pero antes te mira Ashley la niña te mira pidiéndote permiso sabes lo que hay que hacer ¿verdad? le saco las cartas se las tiendo no sé si tiene que coger el resto no sé si tenemos aquella que decía la del demiurgo tenemos la de el giburá Saraciel Yesov tú sabes colocarlas sabes lo que hay que hacer ella no es tu madre tu madre era Mary Lansbury ¿recuerdas? y en ese momento te toca la pierna y vemos como el flujo de color azul empieza a inundar las cartas empieza a inundar su cuerpo otra vez y el tuyo en armonía mientras otra hacha pasa empieza a cortar desde el lateral hacia el cuerpo de Asher Johnson y Ashley por un momento tienes unas visiones de Londres ardiendo la locura sangre muerte caos como dijo Rupert y separa su mano de ti y vuelve a mirarte cándidamente pidiéndote permiso y coge el bolígrafo la pluma y está dispuesta a acabar la carta solo falta un trazo hazlo y cuando dices eso baja la mirada a la carta Cristina ¿dónde estás y qué quieres hacer? estoy fuera he visto el follón no hay ¿no? vale vale es un sótano completamente cerrado no hay nada de luz vale sabía que habías dicho que había como un tragaluz cuando me he ido corriendo he subido donde he dejado a Zach probablemente estaba si no me corriges estaba desmayado prácticamente desangrándose correcto lo he cogido parece que tengo bastante fuerza ahora es un peso muerto pero creo que puedo con él y lo he traído lo he arrastrado con la silla y lo voy a tirar con todas mis fuerzas a través del hueco de modo que la escalera retumbe empiece a chocar pum 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 el metal el metal de la silla empieza a chocar es carne fresca y les grito cuando estás diciéndole eso Ashley a la niña escuchas la silla escuchas el metal golpear y escuchas el golpe al llegar abajo y la cuchilla que iba a cortar a Asher de repente se para desde fuera escuchas Ashley ayúdame por favor dos cuchillas se rascan y ahora estamos viendo todo en una pantalla partida a la izquierda lo vemos desde los ojos de Christina Howland que está en las escaleras mirando como una de estas criaturas toda carne de un color marrón pálido no tiene ojos y su boca está cosida en el pecho tiene heridas abiertas mientras una cuchilla de sierra surge de su estómago las piernas son largas y se mueven erráticamente las articulaciones no funcionan igual pero esas cuchillas se mueven súper rápido en cada brazo media lunas cosidas a la carne se mueve a golpes hacia Zack mientras Zack Ashley ¿qué es esto? y la niña empieza a dibujar un cero en la carta la mitad lleva dibujada y Ashley ¿te quedas a su lado? estoy de cuclillas justo cuando me ha tocado la pierna cuando la estaba hablando y oigo esa amalgama de sonidos metálicos de carne de gritos al otro lado pero el choque con la puerta esa gran y vieja puerta de madera han cesado los sonidos de fuera son estremecedores y miro a la niña buscando esa paz que tantas veces me ha dado pero ahora mismo está poniendo sus energías en otra cosa así que lloro y toda esa rabia contenida y esa tristeza el tener que decidir de nuevo por el deber o por lo que uno quiere hacer hace que se me caiga la lágrima y me recorra esa cara y me vaya limpiando y me vaya limpiando llena de polvo y de suciedad de esto todo este siglo de polvo que ha ido recogiendo Sandburg y me llevo las manos a los oídos para comenzar a gritar de rabia de enfado que contrastan a más no poder con la dulzura de la niña pintando inocente pero si me quedo ahí porque es lo que tengo que hacer y como decía Rick a mandar y Charlie empieza a desaparecer un poquito en la oscuridad de esas cadenas mientras aún trata de forcejear Asher sujeta la puerta Christina Howland mira desde las escaleras y Ashley Gray gritas el cero se completa la tengo dice la niña mientras un peso metálico y grande cae primero una mano y luego otra torso y cuello de Zack seccionados y un peso en los hombros de Asher Charlie y Ashley se libera un peso que lleváis sintiendo toda la vida que os lo dije en la primera sesión en la tercera en la quinta en la sexta un peso que de repente ya no tenéis como por arte de magia el frío se evapora los temblores cesan y el frío se evapora y el brillo rojizo del cielo que parece entrar un poquito por esos huecos de la puerta que han hecho las cuchillas desaparece y sólo la luz de la luna entra ahora en este sanatorio Cristina te rodean paredes blancas limpias Ashley cuando abres los ojos ves a la niña a tu lado dándote la carta libres te dije en serio has hecho escucháis gritos arriba de pacientes esa turba que escuchasteis antes pues ahora parece enfervorizada como buscando a quien quemar Charlie no puedes ver nada tienes un dolor recalcitrante en el rostro pero notas como el peso de las cadenas te libera Asher ves en el centro de la sala como esta figura delgada y esquelética se levanta deshaciéndose de sus cadenas libre al fin voy corriendo hacia Charlie no cubro no vaya a ser que le haga algo más esta anciana se aleja despectivamente de vosotros como si fueseis cucarachas y se acerca a la niña lo has hecho bien dame la carta y la niña le dice que no dile que me la dé me pongo en pie me pongo delante de ella ya la he escuchado le ha dicho que no de repente se aparta el pelo y puedes ver ese rostro caduco parece más cerca está más cercano a una momia que a una persona y te enseña esas grandes uñas ahora con ese líquido óptico probablemente y algo de carne de Charlie y en ese momento la niña se pone delante de ti y mira a esta diosa con una cara que nunca le habías visto a la niña y la diosa retrocede ¿puedes quedártelo? de todas maneras no la necesito ¡Barkley! ¡venga a hablar conmigo! y veis como casi reptando a cuatro patas como si fuese una jodida araña empieza a salir rápidamente de la habitación hasta que se encuentra contigo Cristina en esa escalera y te mira y la miro desde el suelo como si fuese la mismísima araña reina tú vendrás conmigo tú no eres libre ¿cómo lo hacemos? se pone de pie rápidamente como si los huesos le crujiesen ¿y dónde tengo el placer de ir? ahora no te preocupes te olvidarás al segundo no me voy a ir sin pelear lo tiene claro ¿no? claro luego volveré a por ti ahora voy a por Barkley y pasa por tu lado y a lo lejos la escuchas ¡oh! aunque lo mate los pactos no se olvidan y me voy directo a la niña Cristina entra a la habitación Asher Ashley Charlie y Cristina en una habitación oscura con la luz de la luna entrando solo por la puerta Asher abrazado a Charlie en el suelo Ashley con la niña que ahora mismo no eres imbécil Ashley si una diosa le tiene miedo no pinta bien te mira y te sonríe libre ¿y el resto? libre señala Asher libre señala Charlie y el dedo y nuestra cámara se dirige a la puerta condenada ella también te ayudó hubo un tiempo en el que también te ayudó te mira con esos ojos claritos azules y ese pelito rubio y tienes una por primera vez un mal presentimiento es como si ignorase completamente como si no le importase lo que tú tengas que opinar escuché los gritos de Barclay arriba ¡No! ¡Dejadme! ¡Dejadme! poco a poco a la niña no le aparto los ojos de encima ¿qué edad parece que tiene? cuatro le acaricio el rostro seguido por el pelo ella te mira sin ningún tipo de miedo parece divertida con el espectáculo es insolente que asco dan los niños ¿sabes que aún te puedo entregar a Barclay o no? Barclay y te hace así con las manos la voy a coger en brazos ella se deja sin problemas vale miro a mis compañeros parece que están con la boca abierta no saben muy bien qué hacer pero voy a poco a poco me alejo hacia la puerta muy poco a poco tenéis tiempo de hacer de todo Cristina ¿sabes a quién te llevas? ¿y tú? ¿sabes a quién has estado protegiendo? buena suerte Asher no veo nada ¿qué está pasando? ha vuelto todo a la normalidad Charlie ¿estamos en Londres? seguramente sí aún estamos en el sótano este solo tranquilo te pondrás bien yo seré tus ojos hasta que puedas ver Ashley está bien Ashley está bien sí estoy aquí Charlie retrocedo sin quitar los ojos de Cristina no nos volveremos a ver ¿verdad? y miro a la niña refiriéndome a Cristina pero la niña te mira Ashley y sonríe te hace así con la manito adiós sois libres Ashley podéis iros mientras podáis como si eso fuese mucho siento lo de Zack y lo de Barbara realmente realmente no lo creo agacho la mirada no me atrevo a mirarles a la cara que tampoco creo que haya hecho mal la verdad estaban a punto de matarlos pero bueno poco es el momento de defender mi postura ahora así que me alejo poco a poco con la cría hasta luego Rarita te miro y te dedico la sonrisa más sincera que hayas visto nunca al menos en mi cara adiós Asher vamos vamos Charlie vamos a salir de aquí ya voy a su lado debería mirarte alguien eso no es momento para chistes Ashley no era un chiste no lo he intentado ser Asher Charlie Ashley cuando empezáis a salir de la habitación Cristina ya la ha abandonado al salir evidentemente os encontráis el panorama el perro no está aunque si su sangre pero Zack está partido en pedazos por el torso y por el cuello aún sale sangre fresca era real me sobreviene una dos arcadas sea esa acidez hacia la boca vomito algo no mucho hace tiempo que no comemos pero Charlie no se mantiene mucho y cuando flaqueo lo noto caer intento recomponerme a ser a ser sacanos por favor venga vamos 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 mientras subís escucháis el alboroto una turba cercana otra media distancia otra muy distante si escuchaseis el sonido de la guerra esto sería lo más parecido aunque sin tanta arma de fuego y mientras ascendéis esas escaleras veis como las celdas de castigo ahora mismo son celdas acolchadas sin más estáis en el manicomio de Sanford estáis en el Londres real lo que dijo Rupert se ha cumplido parecéis estar libres y os encamináis hacia la salida ¿verdad? Cristina ¿has ido hacia el despacho de Barclay? Sí tengo tengo a la cría bien agarrada de hecho la he agarrado por el pelo un poco fuerte la verdad es que me pone bastante violenta pero ella solo parece mirar el camino aunque le pegas el tirón a veces hasta se ríe un poco eso solo pronuncia mi asco hacia ella y poco a poco vamos subiendo las escaleras y te encuentras con pacientes pacientes que al verte es como si te dejasen pasar como si te reconociesen como uno de ellos sigo caminando hacia el despacho miro hacia alguno de sus pacientes le reconozco yo a ellos ¿recuerdas cuando viste a todos esos locos tras volver del viaje con Guaya? pues ahora sientes lo mismo al verlos como si fuesen familia ya saludo y llegas a la puerta y en ese momento ves una imagen dantesca y a todo lo que voy a narrar la niña que te acompaña en el colo va a aplaudir y reírse y disfrutar con el espectáculo en esa mesa de escritorio vas a ver a Barclay tumbado de espaldas con las piernas tocando los pies tocando el suelo doblado hacia atrás sus piernas van a moverse de vez en cuando encima de él como una araña parece tener incluso más apéndices más dedos que antes la diosa de los olvidados está encima está picándole el cuerpo arañándoselo y su cabeza parece más grande como la de una araña y está dándose un festín con la cabeza de Barclay abierta en canal con carne y sangre por todas partes mientras los locos aplauden y ves algún apéndice de vez en cuando clavándose y mordiendo la cabeza la niña Barclay Cristina te mira la niña ¿amigas? he cumplido mi parte del trato en ese momento la cabeza mitad araña mitad carne con varios ojos dibujándose en su rostro se gira creo que no me acerco a Barclay Barclay es un amasijo de carne su cabeza está hundida hacia adentro como si hubiesen cogido y le habéis arrancado así toco y me miro el brazo ese corte que tienes no es como el que te hiciste con Tiffany ese corte es más profundo y oscuro y empiezas a ver como el cuerpo de Barclay esos pequeños defectos que le habías visto ¿te acuerdas? ahora son más acrecentados su piel es más verdosa arrugada está más gordo no es un ser de este mundo anda verdoso como el tono de tu herida ¿amigas? te vuelve a decir la niña y te toca un poquito el cuello para que la mires es muy poquito pero el dolor es brutal en cuanto me toca me duele muchísimo como si te hubiera apretado un tipo fuerte de 100 kilos poder y la miro con la vena hinchada amigas bien en ese momento la araña la araña se gira y ahora ya no es casi humana ¿te acuerdas de esa araña de tu carta? pues se parece muchísimo aunque es más humanoide tiene pelos saliendo por sus brazos ahora te toca un festín y parece que va a lanzar todas sus garras sobre ti ¿puedo tirar o ya me dejo reventar? no es mía dice la niña y ves como esos apéndices se paran a centímetros y le cojo los cuernecitos esos que tienen tan bonito así hacia adentro ¿has oído? ¿insecto? soy suya intento abrir a ver si le le peto ¿sabes? no tienes la fuerza suficiente simplemente se está dejando para que mires tu reflejo en esos ocho ojos rojos y es un reflejo deforme de tu cuerpo un reflejo obeso endemoniado todo lo que era Tiffany lo contrario repulsivo y la mano de la niña delante de ti con un corte pequeñito amiga me corto con la con la dientecitos de la araña le doy la mano mientras sigo mirando esos ojos amigas y por un momento esos ojos que te veías reflejados y que parecían coger un tono verdoso en el momento en el que te unes con esta niña los ojos dejan de ser verdes y son azules rápidamente como si una gota azul cayese en el océano de tus ojos pero tu cuerpo no cambia sigue igual de corrupto y hablando de corrupción Asher Charlie Ashley cuando salís por la puerta del edificio de administración recordáis que Sandburn estaba en un lugar muy elevado nos ponemos detrás de vuestros hombros y vemos Londres y Ashley esa visión que tuviste es fiel al cien por cien por supuesto la casa de Rupert ya no está ahí pero todo Londres arde en el horizonte disturbios humo fuego la tarótica ya no existe y como tal lo que se lleva construyendo cien años ha desaparecido de un plumazo feliz navidad chicos pasando probablemente por el ruido de la turba no podamos ¿qué está pasando? seguramente tengamos que celebrar la navidad en mi casa no te preocupes o sea en la calle y con este comentario dejamos atrás a Asher Charlie y Ashley mientras arde ese Londres nos acercamos la sobrevolamos el Big Bang Piccadilly todo en llamas disturbios agresiones edificios cayendo la gente completamente loca se rompió se rompió el orden y llegó el caos pero no me gustaría terminar así porque después de los disturbios llega la calma eso sí con todo destrozado y mientras pensáis un último un epílogo o una última escena para vuestros personajes ya sean juntos o por separados voy a ir con Cristina porque Cristina va a tener algo un poquito más especial así que id pensando en un último en algo que os queráis decir o algo que queráis hacer para despedir esta campaña pero la condición es esa un Londres destrozado Cristina vamos a construir esta escena entre los dos vamos a ver una habitación los muebles son ligeramente distintos a los que veríamos en una casa actual parecen de un metal reflectante un material desconocido la distribución es prácticamente la misma hay una cama hay un tocador un gran armario y una cristalera con las cortinas ahora mismo echadas en el tocador vemos a una niña rubia de ojos azules que se peina su larga melena rubia lleva un camisón de color azul y en la cama de matrimonio que tiene detrás ahora mismo debe ser adolescente 14-15 años tal vez igual un poco más hay dos o tres vestidos cada cual más pintoresco uno de lunares otro de fiesta de gala blanco y uno último muy escotado negro del color de una araña se está mirando al espejo ¿cuál me pongo Cristina? estoy muy nerviosa el negro creo que te sienta muy bien gira el espejo hacia ti y vemos una imagen deformada y grotesca de lo que era Cristina Howland ¿cómo eres ahora mismo Cristina? ¿cómo es tu cuerpo corrupto? la piel está completamente arrugada como si fuera una pasa negra oscura si me miras a los ojos aún puedes ver el color pero la ojera es tal que parece que sea la cuenca misma que se ha abierto hasta abajo se levanta el pelo lo sigo teniendo lácido y perfecto oscuro cada vez más largo no me lo he cortado en años te la miro se coge el vestido negro se lo pone por encima y luego hace como que te lo pone a ti en la distancia perdona perdona no me acordaba de lo tuyo se nota que elegiste mal con quien pactar si lo hubieras hecho conmigo ahora estarías así y no sé ponte tu vestido y disfruta sabes que mañana te mataré siempre dices lo mismo que aburrida pero bueno al menos me haces compañía y disfrutas de esta ciudad claro nadie ha venido a metrópolis nunca nadie como tú vaya miro hay algún ventanal supongo si observo el exterior y una pequeña lágrima cae por mi cara en realidad no se ve ninguna lágrima simplemente se ve un trozo de piel aquí que se rehidrata por un momento y vuelve a secarse al momento y vemos edificios imposibles picudos reflectantes en una ciudad volante en el cielo inaccesible para cualquier humano allá donde dicen que aún gobierna el demiurgo no sabemos como son sus habitantes pues apenas puedes salir de aquí eres una esclava de tus decisiones y al mismo tiempo eres una privilegiada tal vez algún día si Barclay pudo ¿por qué no podrías tú? tal vez puedas volver ahí abajo pero la voz de la niña o en este caso la adolescente te despierto en sueño bueno volveré no me esperes despierta despierta o si lo decido yo no me has dicho tu nombre nunca me lo has dicho la verdad es que nunca lo había pensado no me pusisteis nombre podría llamarme como mi madre pero bueno ni siquiera llegó a darme a luz me llamaré Ashley me gusta tenía estilo y carácter no como tú pásalo bien en el sitio ese donde vas disfruta tus últimos días se ríe mientras cierra la puerta y miro y miro al horizonte seguro que detrás de esas de ese paisaje tan extraño hacia abajo puedo ver la luz roja que emite Londres en este momento y ese es el futuro inmediato de Christina Holland que a diferencia de sus compañeros tendrá una vida larga pero no sé si plena aunque nunca se sabe pero Asher Charlie y Ashley ¿qué sabemos de vosotros antes de cerrar esta preciosa historia? ¿cuánto tardarán esos disturbios en apagarse? ¿meses? la ciudad quedará en ruinas pero los disturbios nunca deberían de durar más de dos meses tres por suerte estamos con Asher si bien las ruinas no se van a levantar Asher sabe dónde moverse es un gustazo estar a su lado es una verdadera suerte me imagino un andén de un metro abandonado donde en ese andén hay una mesa con un mantel hecho con retales de trapos dos velas y cuatro cubiertos no me acostumbro a poner solo tres y estoy cocinando la otra punta con una hoguera yo me imagino a Charlie con con una especie de venda en los ojos parece que la consecuencia más inmediata fue que que perdió la perdió la vista ¿qué estás haciendo Asher? otra vez ese pan quemado con esos trozos de a mí no me engañas eso no es un sándwich salchichas hoy tocan salchichas oye pero no ha encontrado de las malas esta vez no sé a mí me da igual igual que siempre no Charlie no tiene la misma pinta que siempre la verdad que estas están quedando doraditas doraditas tampoco limientas bueno es que esto de la fogata no se puede controlar como el fuego de la casa de Charlie que regulabas el fuego huele a quemado Asher se te han vuelto a quemar que no que esto se raspa y ya está me acerco Asher así y te tiendo podríamos decir que es un regalo envuelto en algún periódico de algún tiempo mejor feliz Navidad pero con una sonrisa como de un crío pequeño al que sus padres le decían que los reyes no venían a la casa de los pobres y no sabes lo que es la sensación de tener un regalo en Navidad ya se lo has dado qué cara ha puesto no pero y ahora qué hago ahora lo abro me espero es tu regalo no es mi regalo puedes abrirlo si quieres está un poco anonadado bueno lo abro lentamente quitas ese par tres hojas de periódico acartonadas rotas y ves una caja de zapatos pequeña también mordisqueada probablemente por algún ratoncillo tendrá algunos agujeros y dentro hay un workman oh funciona par de pilas le pongo las pilas no están gastadas dios solamente te puedo asegurar un concierto vale pero bailas conmigo hecho lo pongo a todo volumen pongo las pilas y le doy al play en esa no tan fría navidad en londres en ese andén acordaros del pan y de las salchichas si lo hemos quitado lo hemos quitado charlie tú solo disfruta y con esta preciosa canción sonando en esa churrascada barbacoa improvisada entre Asher charlie ashley en el mundo terrenal y christina holland mirando hacia ese horizonte que tal vez alcance algún día en el mundo celestial dejamos londres para siempre y así termina nuestra campaña de cult tarotico muchísimas gracias por jugar y bueno dejamos la canción de fondo ya sí como siempre muchísimas gracias a mis cuatro pedazos de jugadoras muchas gracias a Oscar muchísimas gracias a María muchas gracias a Bea muchísimas gracias también a Yuffie por haberse entregado ahí a la a la maldad bondad me gustó al final tener ese ganchito para poder complicar un poco las cosas y también para salvaros en ciertas situaciones así que nada muchísimas gracias también a toda la gente que nos habéis acompañado 57 personitas que habéis estado aquí hasta el final a las subs que hubo muchas gracias a Mr. Alvocat por ese primer mesazo a Joan Manel también por una antigüedad seis meses muchísimas gracias a Lornaza por los 200 bits a Mimoga por la sub de regalo a Veo Veo Mazmorreo por esos 16 espectadores y a Rejugando por supuesto por esos 35 espectadores y bueno nunca es fácil cerrar las campañas y dejar a todo el mundo contento y menos esta que iban a ser 10 sesiones y acabaron siendo casi 20 pero bueno ha sido muy divertido me lo he pasado súper súper bien y muchísimas gracias una vez más a mis jugadoras que ha sido un juego que no conocía de nada una lectura densa una campaña densa y anticuada pero al final gracias a ellas pues me lo han puesto muy fácil y cuando nos hemos soltado las cadenas yo creo que la campaña ha mejorado bastante y ha acabado jugándolo que nosotros queríamos jugar que al final es un poquito lo importante así que si leéis Taroticum hay muchas cosas que os van a sonar a chino pero hemos empezado y hemos acabado donde teníamos que acabar independientemente de así que si si quité cosas y hicimos lo que había que hacer es que igual no estaban sobraban un poco pero bueno echadle un vistacillo leedla cuando se publique en español para contrastar lo que es una lectura muy divertida muy guapa pero luego llevar la mesa os aviso si alguien la va a hacer que requiere mucho trabajo y mucha lavada de cara así que eso os aviso pero nada muchísimas gracias gente y nos vamos a marchar vamos a dejar los lunes por una temporadita pero espero volver con este grupo porque la verdad es que tanto los grupos de lunes como los del miércoles para mí me están dando muchas alegrías y sobre todo mucho descanso mental así que probablemente ahora me coja el relevo Oscar una temporadita mientras yo no no consigo recuperar la inspiración por decirlo así y y volveré volveré pronto pero mientras os traeré a lo mejorcito del panorama que ya lo tenéis aquí sentado pero simplemente bajaré yo el nivel de jugador que tampoco yo creo que no se me va a notar si estoy muy callado así que nada gente un besazo muy grande nos vemos muy pronto pero recordad consecuencias me puse en dadiños decisiones a veces 19 sesiones dan para mucho y tienes que acordarte de muchas cosas otras se te olvidan probablemente las más importantes pero es bonito ver cuando cosas que empezaron o se cocinaron a fuego lento ahora acabaron explotando y como ver que a los jugadores les cuesta tomar las decisiones probablemente es un indicador de que estás haciendo las cosas bien si tienes que tomar una decisión fácil en cult seguramente no sería cult buenas noches y a descansar chao chao chau 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 Gracias.